Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sé si este lo voy a subir Si lo ven Obviamente fue porque lo subí Si no Lo van a ver en repetición En Twitch Gracias igual si se pasaron por Twitch A ver déjenme hacer un recapitulado Rápido en mi cabeza De lo que pasó el día de hoy ¿Ok? Mario tú allá afuera ¿Qué es aquí adentro? Ok ya está Y cierras la puerta por favor Ya está ya está Recapitulado todo el día de hoy En mi cabeza Ahora sí voy a saber de qué voy a hablar Es que hace unos momentos Les voy a explicar No es que no me acuerde Antes de esto En el stream Sino que Se me fue la cabeza un poquito Porque estoy Haciendo una búsqueda De algunas cosas que me pidieron Y aparte pues estaba este Esperen Chinga tu madre ¿Quieres? Te llevo a una toma de signos el lunes Obviamente Creo que voy a necesitar Un permiso para meterte Déjame Pregunto mañana Porque la cosa está así Me invitaron en la escuela A una ponencia De signos vitales Y todo el pedo Ah pero no es de tú O sea no de nuestro tú No del nuestro Obvio Pero este Es parte de un evento En el que van a ir Escuelas de De todo el país Y pues aparte De aquí de Tehuacán Y todo el pedo ¿Cuándo? No me acuerdo cuándo es Ese es el problema ¿Es el país de edad? No ¿Entonces? ¿Solo de la escuela? No hay Técnicamente Pero puedo hablar Que tengo alguien Que sabe un poco Y que nos puede apoyar Más porque yo no puedo estar ahí Todo el tiempo Tomando Signos ¿Sabes? Este Me voy a enseñar Ahí en la computadora Tengo todo abierto Puedes ver lo que quieras Pero lo importante Es la toma de signos O sea Toma de presión Este Toma de temperatura Como se usa ¿Cómo se usa el ¿Cómo se llama esa madre Que usan los diabéticos? ¿Glucómetro? Ajá ¿El glucómetro? Y este ¿Qué más? ¿No hay muslo? ¿Pierna? No me acuerdo ¿Qué más? Pero básicamente Lo básico Y el RCP ¿Quieres? ¿Le entras? ¿Para que hable? Pues sí Va pues No sé Si te tendría que prestar Un pantalón Y una playera O si Te tendría que llevar Con uniforme ¿Uniforme de qué? De TUM O playera Y uniforme De la escuela No ¿Cómo voy a ir de TUM? ¿No había el estudio ahí? Exacto Es por eso que necesito preguntar ¿Cómo vamos a ir Ese día? Porque al Chile yo no sé No me han dicho todavía Este ¡Alan! Bienvenido De hecho Se me olvida tu nombre real ¿Sabes? Estoy acostumbrado a ver Los usuarios de Twitch Espérame Sí, entonces ¿Quieres para que te Te invite? Para que Para que diga que Te voy a llevar Vale, pues Pues échale un repasito ¿Es en julio? ¿Junlio? Julio ¿Qué? ¿Es en julio? No ¿Pasando? Antes Antes Un día antes Literalmente Entonces No sé ¿Cuándo es 30? Estamos a 23 En 7 días Ah, pues el viernes Te voy a llevar Entonces ese día Prácticamente vas a Faltar a la escuela No sé a qué hora Se empiece Y no sé a qué hora Se termine Pero Pues Vas a conocer gente De otros lugares Vas a ver Morritas De otros lados Chicle y Pegas Güey ¿Quién sabe? Vienen de la UNAM Este De varias universidades De la Ciudad de México Soy de secundaria Este De otras prepas Del país Y varias Bueno Invitaron a varias De aquí de Tehuacán No sé si todas vayan a ir Según el Educares También va a estar Y la Donde estaba Este Donde estaba ¿Cómo se llama? La Prima de Ay, me lleva la chingada ¿La hice? No, no La otra Bueno, sí, también Pero Este Toma ¿Cuál prima? ¿De quién? ¿Prima de quién? De Carla La que te mandó la verga Pues Mariana ¿Eh? Mariana Lucy No Bueno, sí No, Mariana ¿De la ECHI? No, no, no Este ¿Donde estaba Majo? La prepa ¿Donde estaba? No me acuerdo Tú eres el acosador ahí Ah, tu puta Este Con Carla, Mariana Y Lucy Bueno, yo solo espero Que vaya Majo Porque, pues, o sea Majo, güey Yo quiero que vea El comandante El comandante ¿Quién sabe? Puede y sí Puede y sí Se supone que invitaron A varios lugares Entonces Creo que van a ir De la Cruz Roja Y de Comisión también Entonces, no sé En los colapos De Comisión Nos vamos con el uniforme ¿No? Tú, 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 tú Verga Salí en la cámara No, no hay pedo ¿Qué oso? No, pero ¿qué oso? ¿Qué oso que te van con el uniforme? ¿Cómo vienes de Fodonga y Puerca? ¿Qué oso que veas? Ah, pasé derecho Qué bueno Entonces ¿Ya no estás? Ah, ya no regresé Simón Buenas noches Gamecito, bienvenido Buenas noches Gracias por pasar por aquí Asu, el abrazo Del Mario Nope Ah, el brazo Perdón Dice el brazo Yo leí el abrazo No estoy tan gordo ¿A Sofí? ¿Quién es Sofí? A ver, cuéntame esa historia Cosas de las que se entera Aún en stream Vale Ahora sí De hecho, ahorita De lo que le estoy comentando A mi primo Es básicamente Por lo que no había empezado Todavía Porque Me pidieron Que estuviera En En una exposición De toma de signos Y explicación De RCP Seis acciones Bla, bla, bla Todo Todo básicamente El El auxiliar Creo que se le llamaba No me acuerdo Cómo se llama Este A ver Como no me quiero enredar Mucho en ese pedo No vamos a entrar ahí Elisa, bienvenida Muchísimas gracias Por pasar por aquí Oye, ya no te he hablado Bueno, más bien Ya no me has hablado Bueno, más bien Te enojaste Y fue mi culpa Lo siento Eso es una historia Fuera de stream, chicos Pero otro día Se las contaré Si Elisa me permite Contárselas Porque realmente Es una cagada Del tamaño De O sea, es muy grande ¿Vale? Fue una Fue una grande cagada Que duró de hecho Varios meses Y aún no No la he limpiado Básicamente Soy Algo irresponsable En ese tema Y de qué Hablamos Específicamente Del porqué Del porqué No me acordaba De lo que me había sucedido El día de hoy Pero ya está La mañana comenzó así Todo normal De hecho Fue extraño Porque la combi Se fue muy rápido Yo esperaba que se fuera Un poquito más despacio Y en la combi Había una morra Que Me han dicho Me han dicho ¿Vale? Que le gusto Pero yo no sé ¿Ok? Yo nunca le he hablado No la conozco Sinceramente No sé quién chingados es Y me vale verga Pero fue muy incómodo Porque iba justo A un costado de mí Y me empecé a acordar De esas pendejadas Tan temprano Y fue como Puta madre ¿Ahora qué hago? Y luego iba su Señor jefe Y o sea La niña no está nada mal ¿Vale? Está bonita Pero a mí me incomoda Digo Ya tengo otra Más o menos De su edad Y De su grado Creo Que también le gusto Hemos hablado Sobre eso Aquí en Varias ocasiones Pero Nah La chica Todo normal Nada más Cuando Paso A veces me la topo En la salida Y cosas así De X Normal Llegué Pues A la escuela Todo normal Clase de inglés No entendí Una puta verga Lo único Que el maestro Cuando Estaba dándonos Las calificaciones Porque nos las dio Hasta hoy Y los exámenes A mí En lo personal A mí me tocó Que me lo diera hoy Porque ayer no fui Que como ustedes Sabrán Pues estuve mal Del estómago El día de ayer Y por eso Hoy vamos a jugar Warframe El Mario Estuvo con una Shaba De primero B Y duró un día A la verga Perdón 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 Que verga Que verga Si va a decir Ah ya Cuando me dio Mi examen Un compañero También le entregó El suyo Él sacó 9-5 ¿Vale? De calificación General O sea Su promedio Del que va El que va a salir En la boleta Pues Chingada verga Yo pues Soy un pendejo Y no le entregué El libro Y saqué 3-este No Saqué 5 Perdón Saqué 5 En el examen Lo cual es muy bueno Porque realmente Yo no sé Ni puta Verga De inglés Así que Sacar un 5 Para mí Para mí fue un gran logro ¿Ok? Y después Este pendejo Pues Nosotros estuvimos Con este maestro Hace como Un mes Mes y medio Si no saben Pues Búsquenlo Chingue su madre En No más Como 3 meses No menos O más No sé Como 2 2 meses Entre Un mes Y 3 ¿Vale? Pues que No me acuerdo bien Estuvimos con él Y nos dijo Que nos iban a dar Un punto extra En su materia Bueno En las materias De esa ponencia ¿Vale? Que de hecho Eran la De desarrollo ciudadano Introducción a las ciencias sociales Ética Y Inglés Y química Esas 5 materias Pero la de ética Le caigo de puta madre Y pues No me puso ni madres ¿Ok? La de química Pues es mi vecina Y la verdad es que Le caigo bastante bien Hay que admitirlo He recibido Bastante apoyo Que no había sabido Aprovechar Es cosa mía Es porque soy pendejo Pero Me han apoyado Y bastante Hello my friend Y Ah Mi compañero Me dijo Pregúntale si nos va a poner El punto extra Y yo Pues puta madre A mi no me conviene Preguntarle porque No me va a subir nada Yo tengo 5 Y 5 Si sube a 6 Igual no No paso Necesito 7 Como mínimo Para pasar En esta madre ¿No? Entonces Valió Valió verga Pero Ese güey ya vio a preguntar Y el maestro le dijo Que definitivamente Pues ahorita no le iba a dar El punto Que se iba a quedar Con su 9 5 Que iba a bajar a 9 Porque 9 5 No iba a subir a 10 Entonces Este Ya después de un rato De estar conversando Con él Me convenció Finalmente Para que yo le preguntara Al maestro Y le pregunté Que si nos iba a poner El punto Nos dijo que sí Pero en el siguiente Este Examen Es decir Ya sea que En este En este parcial 3 O En el examen Semestral Entonces No le entendí bien Esa parte Pero Cuando empezó a dar Las calificaciones Generales Ya este Que van a salir En la boleta Al llegar Al llegar a mi nombre Dice Alan No me entregaste El libro Y se me queda viendo Con cara de ¿Cómo chingados Quieres que te ponga Un punto Si no hiciste nada Cabrón Y yo Oh Dios Esto es incómodo Lo único Que pude Pude decir En ese momento Hola Oh puta madre Me dio vergüenza Por primera vez En mucho tiempo Que triste No jodas Que inglés Ya la vi Con plata Está chingona Ah es que Por cierto Hoy vi una película Que se llama Constantine Sé que ya había salido Hace un chingo de años Pero La tenía en mi lista Ahí guardada Y no la había visto Hasta ahorita Buenas noches Militar Y bienvenido Muy buenas noches Este Ya se Lo repetí dos veces Eh Y está muy buena Le doy un Un 9 De hecho Le doy un 9 Porque sale Kineo Rips No sé cómo se dice Correctamente el nombre Pero así le voy a poner Básicamente El mismo Wey de Matrix El mismo John Wick Versión Hacker John Wick Versión Sicario Y ahorita En Constantine Es John Wick Versión Mago Oscuro No más Para que quede claro Está chingona Entonces le doy un 9 Obviamente pues Yo creo que para su tiempo Hay algunas partes En las que decae Pero hay Muy buenas Pero muy buenas Escenas Así que Este Está chida Y la escena Final Si creo Bueno Antes de la escena final De la última batalla Más bien Esta Es este Hace tiempo La vi en un grupo De Facebook Que fue básicamente Por la razón Que la puse En mi lista Donde Lucifer Va a reclamar El alma De John Constantine Y está mamalona Me cagué de risa Con esa escena Fue Un cague de risa Porque No sé Lucy Lucy llega Muy chingón A reclamar La La alma Perdón El alma De John Wick De John Wick Es que Perdón Es que John Y como es el mismo actor O sea Se me va la cabeza Hacia ella De John Constantine Ya lo corregí Entonces se las recomiendo Y acá ¿De qué hablas o qué? Pues hago diferentes cosas Ahorita Antes de empezar Este A jugar Me pongo primero A hablar sobre Lo que me sucede En mi día a día Esto Porque hago un Pequeño espacio Entre Lo que me sucedió A veces salen cosas graciosas A veces no Y También se me ocurre Hablar de Pues esto Cuando veo alguna serie Alguna película Si me gustó O eso Que es lo que opino Trato de no decir Lo que contiene la película Más bien sobre lo que opino yo De ella Y Si la recomendaría o no Entonces son muy cortas Esas partes Pero Este En general No hablo De nada ¿Vale? Y ya Continuando con la historia Del día de hoy Después de eso Nos tocó ética Había unas ponencias Que ayer Bueno unas ponencias Unas exposiciones Pues Puta madre Que habíamos según Preparado hace ocho días En En viernes creo En un papel bond En el que Pues Pusimos un tema A la verga No yo no fui el viernes Fue el miércoles Puta madre No fue el jueves Que verga Vale el jueves De hace ocho días Preparamos Unas exposiciones En un papel bond A mi tema Yo lo había preparado Y todo Lo hicimos en chinga Como ya les había platicado El jueves pasado Pero El único problema Que hubo Fue que Cuando la maestra Lo revisó Nos dijo Lo hacen en limpio Otra vez Porque pues eso No lo van a presentar Y dije vale verga Bueno está bien Al chile Si nos había quedado culero Porque lo hicimos Todo al putazo Y ni siquiera lo acabamos Así que Estaba bien para mí Ayer yo no fui Ayer se iban a terminar En clase Pero Este Como repetí Eh Pues Ayer no fui Entonces Creo que en automático Me cancelaron Mi Mi Exposición No fue mi culpa Yo me sentía mal Aquí están Ah no hay acá Yo me sentía mal Yo estaba Yo me levanté Haciendo gomitas Ok Que de De hecho Cuando les dije A mis compañeros Es que Ayer no vine Porque me levanté Haciendo gomitas Eh Ellos no entendieron A qué me refería Solo uno entendió A qué me refería Y fue como Oh demonios Y fue el más raro De todos Lo cual Me hace quedar como Uno de los raros De los más raros Del salón Y no fue bonito Sentirme así Verga Necesito amigos Ok ya Entonces ¿En qué estaba? Pues Al parecer Eso me la canceló No fue mi culpa Ni siquiera tenía justificante Tampoco Pero la maestra No me dejó justificarme Ahorita más adelante Les explico Qué pasó Después De esta parte De lo que sucede En el recreo En el recreo Estábamos hablando No me acuerdo De qué chingados Estábamos hablando Pero una cosa Llegó a la otra Y empezamos a hablar De Ready Player One De específicamente Anorak el sabio Que es James Holiday Si a huevo Me tenía que acordar Del nombre A huevo Es de hecho Una de mis películas Favoritas Yo a esa En mi gusto personal Yo le doy 10 de 10 Pero en definitiva Si tengo un Un poco más De De razonamiento Le doy un 8.5 ¿Vale? Pero En mi gusto personal Le doy 10 de 10 Es De mis favoritas Entonces Este Nos tardamos Cerca de 20 minutos Recordando el nombre De James Holiday Por una de las escenas En las que Este Él dice Ella quería Ir a cenar Y yo la llevé A ver una película Y no nos acordábamos Del pinche nombre Entonces Tuvimos así como 20 minutos ¿Quién era? ¿Quién era? Y pasamos de uno a otro Éramos primero dos Luego fuimos tres Luego fuimos cinco Y creo que nos quedamos En cinco Personas Pensando ¿Quién era el personaje? De que se nos olvidó Fue así como ¡Oh! ¡Sí sale! ¡Sí sale! Y luego de repente Iba a salir Y uno decía Una pendejada Y era como ¡Oh verga! ¡Se nos fue! Fue muy gracioso Fue épico En serio Pero ya después de eso Termino el recreo Pendejadas otra vez Escuchar a mis compañeros Decir sus pinches Mamadas Que no me gusta Con la morrita Hoy no pasó Nada interesante Bueno sí Me burlé de su estatura Y de hecho Este Esto fue después De recreo ¿Vale? Que iba pasando yo Junto a ella En las escaleras Y puse mi mano Como siempre Sobre su cabeza Es que siempre Le hago así Y este Ella volteó a verme Con esa mirada Que se me hace tan tierna Y que me gusta un chingo Y le dije Sí definitivamente Mides 1.58 Y se me quedó viendo Aún más raro Lo cual pues Para mí fue gracioso A lo mejor para ella Fue incómodo Pero para mí fue gracioso Me dijo No claro que no Le dije Sí claro que sí Mides 1.58 Ese es obvio Ese es obvio ¿Vale? Y me dijo No, no es cierto Le dije A ver Comprúbamelo ¿Cuánto mides? Y entonces cayó Y se metió Este al salón Prácticamente corriendo Estábamos a dos pasos Pero le apresuró el paso ¿Vale? Y entonces Yo me fui a mi lugar Enfrente de Ailín Porque me cambié de lugar Que valió verga Pero ahorita voy para allá Y le dije Oye La morrita mide 1.58 ¿Verdad? Y me dijo ¿Cómo te mide? ¿No quieres que te tenga miedo? Si te sabes Hasta su estatura Eres un acosador Y yo Ya dije Que no soy un acosador Simplemente Me fijo en los detalles Y sí Es que En definitiva No soy un acosador Aparte Uso mi cuerpo Como una regla Una gran regla De 1.78 Básicamente Voy viendo A qué altura Me queda Y digo Ok Esta estatura Le saco tanto Este Definitivamente 1.58 Entonces Así es Como voy sacando Medidas De las personas Me uso a mí Como una regla Pero yo Ni siquiera Ni siquiera Este Bando por ahí En la vida Midiendo personas Ok Simplemente Sale Es algo natural Y según Aileen Por ello Me tiene miedo A la morrita Vale Verga Después de esto Vino la maestra Otra vez Tuvimos que seguir Con las exposiciones Y digo Tuvimos Porque Yo estaba ahí Técnicamente Tenía la oportunidad De pasar Pero pinche vieja Se mama De primeras Le tocaba A mi equipo No recuerdo Los temas Que pasaron Porque al Chile No puse tanta atención Ah De veras Me salté Lo de la clase De sociales Hija de puta Se llevó Mi hoja Me salté Una parte Al inicio Del stream Hubo una actividad En una materia Que se llama Servicio social En la que tuvimos Que Llenar una hojita Con Reactivos Y proactivos Algo así No me acuerdo Y en una lista De cosas Sobre lo que Pensábamos De nosotros Y luego Llenamos una hoja En blanco Con nuestro nombre Y los compañeros Tenían que ir poniendo Cada uno De los que Ellos consideraban Que nosotros teníamos Yo no leí Ninguno Y no sé Que escribió La morrita En mi hoja O sea Me escribieron Un chingo De personas Y ninguno Ninguno Lo vi Porque Llegó la maestra Y le entregué Yo de hecho Esa hoja Eso pasó Antes del recreo ¿Vale? De hecho La hora antes del recreo Es matemáticas Pero O sea Dos horas Antes de eso Yo le Pasé Mi hoja A la maestra Para que Me la revisara Bueno Más bien Para que me pusiera A ella algo Y no me puso Nada Y no sé Dónde está Mi hoja Y estoy preocupado Porque no sé Que me puso La morrita Yo quiero saber Que me puso Ella Los demás Me valen Verga ¿Vale? Yo quiero saber Que me puso Ella Quizás Si me puso Eres un acosador De mierda O algo así ¿No? Yo la escribí En la suya Este Y yo soy Bien pincho En esto Y la neta Pues Si le puse Algo Medio culero Porque A veces Si se pasa De medio Verga Entonces Le puse Algo Algo Jaldra Pero De lo que había En la lista Obvio Entonces fue como que A mi no era un poco El putazo Luego de eso Este Obviamente En la segunda hora Ya esto Después del recreo Me acordé También de mi hoja Pero me olvidé Pedírsela Supuestamente Íbamos a pasar Mi equipo Y yo Que de hecho Nada más Hámos dos personas O sea Mi dúo Y yo Íbamos a pasar A exponer Pero ella Inmediatamente O sea Ni siquiera Nos dio Cuenta El de la ardilla ¿Qué? ¿Cuál es el de la ardilla? No me acuerdo Cuál es Y Ni siquiera Nos dio Ni siquiera Nos dio Chance De De defendernos Porque o sea Literal Dice Mi nombre Se me olvidó Por un segundo Que iba a decir Ahí está Les digo Ni siquiera Nos dio Chance De defendernos Ella Dijo así Mi nombre Ortiz Guevara Alan Ah no me entregó Este El avance De su proyecto Entonces no van a pasar A presentar nada Y yo como de ¿Qué pedo Cuál era? ¿Qué pedo Cuál era? O sea No lo llevaba No lo llevaba Porque no lo No lo volvía a hacer Pero en definitiva Yo llevaba un avance Y ella lo vio Y me dijo Que lo volviera a hacer Le iba a pedir permiso Para presentarlo Mañana Es decir Mañana viernes Lo íbamos Para los de YouTube Hoy viernes Lo íbamos a presentar Eso le iba a pedir Porque yo ayer no fui Y pues Me sentía mal ¿Ok? Pero se sintió Muy culero Porque a todos Siempre les da Como que chance De defenderse Decir ¿Qué pedo? ¿Qué les pasó? ¿Por qué no pudieron? Y todo Y a mí No, nada más Ah no me entregaron nada ¡Pum! Sáquese a la verga ¿No? Y yo como ¡Ah! Hija de puta Por lo menos Sé que igual Sigues igual de pendejo Como siempre bebé Te amo Y es que O sea Después de esto Todo iba normal ¿No? Dices Ok, ok No voy a No voy a ser Como que me odia No me voy a No me voy a hacer Sentirme el importante Porque probablemente Yo esté mal Y viene Con otra cosa Y la caga en la culera Se dio cuenta De que yo estaba Sentado enfrente de Elin Me tomó muchos meses Bueno, no No muchos meses En realidad Me tomó un mes Desplazarme desde mi lugar original Que es en la fila En donde está mi morrita O sea Sé la que me gusta Desplazarme desde ese lugar Hasta llegar Al lugar de Elin Que es Pues Una de mis mejores amigas En la escuela Digamos Es un pinche ángel De verdad Me tomó un mes Llegar hasta ahí Se dio cuenta esta culera Y agarró a Elin Y la desplazó Hasta el otro lado Del salón O sea Yo estaba del otro lado Del salón Cuando me la quitó La primera vez Yo me sentaba Justo detrás de ella Y ella se sentaba En donde actualmente Es el lugar de mi morrita A Elin Y la movió Del otro lado Del salón Donde está el lado Del escritorio Del maestro En lo profundo Ahí En lo escondido De todo el grupo Ahí estaba Me tomó un mes Llegar hasta ese lugar Gracias a mis compañeros Que siempre se están queriendo Moviendo del lugar Entonces pues Ellos me iban desplazando Poco a poco Hasta que llegué A parar ahí Y ahí se dio cuenta De eso Y a Elin La tomó otra vez Y la llevó Del otro lado Del salón Y yo me quedé Como de No mames Literalmente A Elin Es la única persona Que me hace trabajar En las clases Porque Si yo me pongo A molestarla Antes de terminar Un trabajo Ella pues Me recuerda Que tengo que hacer El trabajo Y que si no No le estoy molestando O me tienta Con algo Que me tiene que decir Obviamente Respecto a mi morrita Y no me lo va a decir Hasta que yo No termine los trabajos Entonces Es como que Me da motivación Para continuar Por eso Me cae bien A Elin Pero Se sintió bien Culero Que otra vez La desplazaran Del lugar Y encima Me pasaron Otra vez A mi compañero Ojo No tengo nada En contra de él Solo que es muy Escandaloso Por eso Como que no lo soporto Mi compañero El gay Lo pusieron detrás de mí Les digo Es muy muy escandaloso Y es bastante Bastante irritante Por ello En ninguna Puta clase Se calla En ninguna Estoy de acuerdo En que yo soy Escandaloso Tengo una voz Muy Muy fuerte Para hablar ¿Quién? El Freddy Sí El Freddy Puta mierda No quería recalcarlo Pero sí Este Pero aquí Le decimos Mi compañero El gay Para que Pues No haya Como que No haya Tal cual Personas Mencionadas En el stream ¿Vale? Entonces Lo dejamos así Pero sí En definitiva Hay peores destinos Que la muerte Chinga tu madre Y él es muy Muy escandaloso De hecho Este chico Lo conoce también Y básicamente En la escuela Es conocido por eso Porque es muy escandaloso No es que sea irritante O sea Me cae bien Cuando Estamos Fuera de clases Y me toca hablar con él O sea Me cae bien Pero cuando Cuando estamos en clases Y no se calla O empieza con sus Pinches pendejadas De De morra básica Porque pues Obviamente es gay Y él se siente niña Y está bien para mí Que de hecho Eso no sería gay Pero Sería otro término Pero dejémoslo ahí Entonces Este Cuando empiezo Con sus cosas De morra básica Es cuando Me termina Me termina De explotar la cabeza Me dan ganas De Sacar una pistola Y dispararla En la cabeza Pero Por suerte No llevo armas A la escuela Y pues Por suerte Tampoco puedo Llevarlas Y para terminar Pues Es una escuela Religiosa Así que rezo Siempre porque Me dé Paz interior Nuestro señor Es como Dame paciencia Porque si me das fuerza Lo mato Ahorita mismo Luego de eso Pues Su mejor amiga De Mi compañero Me pidió Que yo me moviera A su lugar Que Específicamente El de ella Quedaba detrás De Aileen Y La jefa De grupo Vale Porque movieron A varios de lugar Incluso a sus A su círculo De amigos Se lo quitaron Todos de alrededor Nada más Porque la de ética Le dijo Que no dejara A nadie Salirse De su lugar En clase De mate Nos jodió Con eso Era la última Clase En el salón Y dijo Que mis compañeros Se regresen A su lugar Porque están Fuera de él Y la maestra Ya me encargó Que yo No deje salir A nadie De su lugar Y yo si le iba A responder A ver Cúlera Y tus Pinchas Amigos Que cabrona Pero yo no Quiero pedos Con ella Yo nada más Había visto Que se había Regresado Uno a su lugar Y cuando Iba saliendo De esa fila Voy pasando Y veo Al más desmadroso Bueno Uno de los más Desmadrosos Al frente Y fue como ¿Y tú Qué haces aquí? Si es lo que más Caga Que protegen A sus amigos Yo O sea No tengo Nada en contra De ella Me cae bien Todo mi salón Me tiene que caer bien Porque Aunque son Irritantes Son mi salón Y voy a convivir Con ellos Muchas horas Al día Durante muchas Semanas Así que Tengo que Que llevarme Bien con ellos Pero eso Me molestó Muchísimo Me tocó Mucho Las bolas Quería 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 de verdad Agarrar Frente al maestro Y decirle Es de los maestros Más estrictos Quería decirle ¿Y tus amigos Qué? También ellos Se movieron De sus lugares Y no estás Diciendo nada No estás pidiendo Que se vuelvan A los lugares Que les asignaron Pero sería Ganarme el odio De personas Que En definitiva Pues voy a ver Muchos días Así que Voy a dejarle Esa tarea A la compañera Que de hecho Me solicitó En primer lugar Que yo me moviera Yo estaba a gusto Porque pues Estaba detrás De Aileen Es que a mí Me acusaron Por proteger A mis amigos Yo estaba En mi lugar Haciendo un trabajo Que era de tarea A la verga Y por ello Te acusaron Eso no se hace Bro Y yo insisto Digo a sus amigos Me equivoqué Ah Insisto ¿No? Si mi grupo Fuera De verdad Un grupo No mames Tendríamos hasta Días de clases Libres Cuando los maestros No van O llegan tarde Definitivamente Ni siquiera Pasarían A nuestro salón Porque pues Si el grupo De verdad Fuera unido Sería un Un mundo de paz Allá adentro Y los maestros Podrían dar sus clases A gusto Todos te entregarían Sus tareas Es más Los exámenes semestrales Serían Solo un sueño Que nos Han contado Este De otras escuelas Y algo que nadie Quiere ver Sería como Una pesadilla ¿No? Pero no Mi grupo No es así Tampoco son Individualistas Pero en definitiva No me gusta Como los lleva Nuestra jefa De grupo Actual Tampoco Tengo nada En contra De ella Realmente Ella elige Cómo Lleva El desmadre De mi salón ¿No? Y qué mal Porque de hecho Ella es De las primeras Que comienza El desmadre Entonces es como No entiendo La lógica De elegir Al más desmadroso En lugar Del que tiene Más experiencia No entiendo Esa lógica Más de la maestra Que en teoría Este Va de la mano Con la ética Y las sociales Y todo ese pedo ¿No? Porque ella es Nuestra asesora Pero está bien Por mí Me da igual Yo estoy bien En mi lugar actual Y que se jodan Luego de eso Este Ah por cierto Los pinches Problemas de matemáticas Estaban De la puta verga No les entendí Wey Lo que había dicho Lo que predije Semanas atrás No más bien Días atrás Esos Ah Esas pinches Operaciones Estaban De su puta madre No No les entendíamos Ni verga No hablo solo por mí Hablo también por Aileen Y los otros Listos del salón Yo no me considero El genio del salón Pero En definitiva Si le echara ganas Podría Llevármelos a todos Pero no No entendí Ni verga Wey Fueron Muy complicados De entender Estaban Muy muy enredados Porque eran Este De aplicación Hay una Hay una chica Que se llama Dulce ¿Y si está Dulce? A ver A ver Bueno te dejo ligar a gusto ¿Ya terminaste De verlo con Santi? No Me faltan Como 20 minutos Pero es que La estudio no Con lo voy A lo cual La encontró Yo ya me la capí De hecho ¿Te acuerdas De aquella escena De cierta película Que te dije Ah creo que esta es De John Wick Porque lo vimos En los comentarios Y que por eso Nos vimos John Wick Que después nos gustó Pues de hecho Sale en esa Entonces yo Te recomiendo Que La veas Ya De una vez Termina la de ver Ah El gabencito No Después de eso Nos tocó danza Pero en danza Pues nos dejaron salir Porque Como está el evento De psicología Entonces Nos dejaron ir Libres Libres Y yo como Yeah Pero algo Antes de entrar A clases Algo pasó Muy curioso Me invitaron A hacer unas Fuercitas El supuestamente Más fuerte De la escuela Al menos Al menos de prepa Tanto Es al menos El más fuerte De prepa Y Yo esperaba Que fuera más difícil Y que jugara Limpio Me ganó Pero Pero No me ganó Jugando De hecho Me torció Mi mano Y después Me bajó Y yo como Hijo de tu puta madre De hecho Todavía tengo Con un poco de dolor De este lado De la muñeca De este lado Porque Agarró mi pinche dedito Y lo abrió así Y Yo no ni siquiera Tenía buen agarre Pero el wey Se colgó De mi brazo Prácticamente Lo estaba cargando yo Y ese wey Pues solo así Me pudo ganar Porque ya iba a perder Y de repente Se colgó Y pues Me empezó A torcer la mano Y yo Obviamente Empecé a ceder Porque No Era mi mano O perder Y pues no Definitivamente Prefería perder A perder mi mano Aunque En definitiva Si lo hubiera jugado bien Hubiera ganado Pero el no juega Limpio Y creo que Se niega A aceptar Que alguien Le llegue Le llegue A poder ganar ¿Sale? Porque Todos vimos Como el me estaba Arrastrando con todo Y banca Por el pasillo Y Y yo Yo ni siquiera Hice fuerza ¿Vale? Le metí tantita presión Y el vato Ya se estaba Bajando En chinga Entonces Dije Bueno Voy a dejar Que se canse Y ya está Me escribe Si es que Aún tienes mi número Yo perdí el tuyo Yo nunca he borrado El tuyo ¿Sabes? Podremos tener Muchos problemas Y lo que quieras Y podrás Encabronarte Las veces que quieras Pero Yo Los números De las personas Con las que más hablo Nunca los borro Siempre están ahí Ni tampoco Mis contactos En Facebook Nada O sea Siempre Siempre están ahí Así que Que me digas Que perdiste el mío Me duele en mi cocoro Pero bueno Ahí luego te mando mensajito Porque no tengo con nadie En la escuela De qué hablar Y quizás Si encuentre algo Que hacer Mientras estoy Entre clase y clase En lugar de estar Con mis audífonos Todo el día No mames Ni hablamos ¿Y eso qué güey? Bueno ya Urso Urso Como les decía Entonces Este men Se colgó De mí Prácticamente Lo estaba cargando De hecho No está tan pesado Es más como Masita No está tan pesado El vato Ah fue porque Cambié de celular Entonces No sé Bueno Seguimos Con la historia Después de Danza Yo me fui a hacer Mi servicio social Y ya nada Ya no pasó nada más Nada más me la pasé Escuchando música Hasta Hasta el fin De los tiempos No recuerdo Que haya pasado Nada interesante Y ya saben Que cuando no considero Algo interesante Pues igual no lo cuento Solo las partes que Más o menos Considero interesantes Aunque me falta Mejorar un poco La parte de la Redacción De las historias Lo de la ponencia De signos vitales Y todo eso Que voy a dar El viernes que viene Y de hecho Mañana voy a hablar Porque quiero llevar A mi primo Ya que él también sabe Y pues yo tengo Una exposición Que dar con Con uno de mis compañeros Y amigo Que creo que Ya no Es tan amigo No lo sé Más bien Es de esos amigos A los que yo Les importo poco Ya ni pedo Y explicaré Por qué Porque Básicamente Él cada vez Que quiere O que puede Se va en combi Y yo Yo aunque quería Aunque puedo Básicamente todos los días Si él lo necesitaba Yo me iba caminando Con él Porque eso Hacen los amigos Eso hace un buen amigo No abandona Un brother ¿Sabes? Y pues me Hoy en definitiva Pues me sentí mal Por ello Porque fue como Siempre que tú Lo necesitas Aunque yo vaya jodido Es más Puedo ir hasta sin piernas Y aún así Subir Con él Ya no diría caminando Pero pues sí Básicamente Así muriéndome Y siempre con él Y él cada vez que O sea Yo no tenía para mi pasaje Y le dije Güey Vámonos caminando Y me dijo No güey Es que me voy a ir en combi Qué pelo ¿Dónde queda La igualdad? No mames Entonces Yo creo que A partir de ahora Me voy a venir solo Él Ya me di cuenta Que cada vez que él quiere Y que puede Se va En combi Está bien para mí Mejor Así puedo disfrutar Más de mi música Pero en definitiva Pues sí Esa parte de que Él me pague De esa manera Si se siente feo ¿Saben? Se siente muy feo Entonces puede Si ves esto Puedes irte mucho A chingar a tu madre Por su nombre Y pues nada más De hecho esta chica Me dijo que Le mandara Fotos de todo Lo que yo tuviera Y quería que Bueno quieren que coopere Para una pinche lona Y si voy a cooperar Para la lona Pues también voy a llevar A mi personal Ya acaba de decir que sí Ya eres mía Pinche gorda Y pues A ver si nos graban Si nos graban Les voy a mandar ¿Qué pedo? A ver cómo se veía ahí El lugar Cómo se veían Todas las exposiciones A ver si había Buenos culos O no No lo sé De vatos O de woman Trapitos quizá No lo sé Uno nunca sabe Qué se puede encontrar ahí Espero que Solo espero Que salga bien La exposición Tanto a la mía Como a la que me acaban De invitar Me acaban O sea el lunes Me invitaron Estoy nervioso Tiene mucho que no hago Toma de signos completa Entonces No lo sé Tengo un chingo de libros Que de hecho sí me leí Pero después Mi cerebro simplemente Dejó salir la información La desechó a la verga Y pues ya es todo Eso fue todo No sé si subirlo Realmente Quizá sí Quizá no No lo sé Es que para mí Sí estuvo interesante Pero no lo sé Más lo de la morrita El caso acosador Número 500 No sé Cuántos llevamos Ahora qué Pues de hecho Ahora voy a dar el cierre Para el video Y ahorita continuamos Con Warframe Que ya lo voy a comenzar A iniciar A esa escena Está mamalona Y pues Nada más chicos Muchísimas gracias A los que lleguen A ver esto en YouTube Gracias pues Por su apoyo Ya saben que si pueden Si quieren Y si pueden Les pido que pasen Por ahí Este No baja el volumen Bueno está bien Si quieren y si pueden Pasen por ahí A twitch.tv Diagonal Minino Ahí me pueden encontrar Estoy todos los días Todos los días Cuento mis pendejadas Y a veces Salen pues Cosas buenas Cosas malas Pero cosas que Me gusta contar No todas las subo Obviamente Ya lo he dicho Pero igual Muchísimas gracias Ya saben que Pueden darle a like Por favor denle a like Suscribirse Y si quieren Pues hasta compartir Y pues nada más Ya saben Cuídense mucho Disfruten de su día Y se despide de ustedes Su amigo gatuno Minino Hasta luego Suscribirse Salen 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 Dios O Salen Salen El